Lo que les faltó fue un poco de agua. Con más agua esos bonitos llegan a empezar más de dos libros. Dos libros y tres. Porque hemos pesado y han pesado a casi dos libros. Se recogió ahí un cuatro sucos, mínimo cuatro sacos. Desde su adolescencia, Jazz Ladies integró los equipos provincial y nacional de baloncesto. Fue entrenadora, pero nunca relegó de sus orígenes. Y junto a su esposo, también ex deportista de lucha, decidió ampliar sus tierras con otras cercanas en desuso. Iniciativa que impulsa desde su onceno congreso la Federación de Mujeres Cubanas. Nosotros estamos locos. Es un bosque pili pili que si nosotros estamos arrebatando. En siete meses ya no hay un bosque pili pili y lo que hay son 40 cordeles de yuca. Y se va a sembrar 20 de boniato y 24 de caña. ¿Hasta dónde ven tus tierras? Mis tierras, bueno, no se ve la vista. Son dos caballerías, es bastante. Tenemos aquí ya los cuartones de las vacas. Vamos a sembrar arroz. Un comienzo, pero de aquí a unos años va a haber una buena producción. Y para diciembre tenemos bastante alimento para la población. De hecho, yo vendo en las ferias, en las ferias de Buenavista. Cosechamos y llevamos los alimentos ahí a precios módicos, que la yuca es a 15 pesos, que es para los más vulnerables, que son los ancianos. ¿Por qué decidiste por el campo? Siempre me gustó el campo. Y es una forma de economía. Y ahora con la situación que tiene el país, es mejor estar en el campo, porque ahí tú te produces tus propios alimentos. ¿Qué piensas tú de este proceso de tratar de acelerar todos los trámites para la entrega de tierra a mujeres? Perfecto. Porque nosotras las mujeres, cuando nos enfrentamos a una tarea, lo damos al 100%. Y todo fluye. Nosotros somos un equipo bastante organizado. La que organiza es ella. Ella es la cabeza pensante. Lo mío es trabajar. Un equipo en la vida y ahora en el campo. Claro. En la vida y en el campo. Nosotros llevamos dos años, llevamos veintipico años, veintiséis. El niño tiene ya dieciocho años, que ahora está en la Escuela Nacional de Bólibol, pero a él le gusta el campo. A él nada más que llega aquí es ayudando al padre, con los animales, y en la yegua montada. A él le gusta el campo. Así que cuando termine su carrera deportiva, él tiene ya su futuro aquí. Y como en el deporte, hacer equipo, pero en la tierra. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.